La Rihernández y Kenia Ontivero se casaron. Esto según informó Despierta América, quienes aseguraron que la pareja se casó en el rancho Las Lomas en California. Según el matutino de Univision, la unión entre estos dos se llevó a cabo de manera discreta y exclusiva, y en la ceremonia estuvieron como invitados Marco Antonio Solís Elbuki y su flamante esposa, así como el cantante Jonathan Sánchez. A pesar de que la pareja de famosos quiso mantener la boda en secreto, eso no se pudo gracias a la esposa de Elbuki, quien fue la que delató a la pareja. Los seguidores de ambos los han felicitado a través de sus distintas redes sociales. Gracias por ver el video.